José Horacio, iba a hacer usted la palabra. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley muy necesario y muy importante. Es un producto que tiene que ser regulado por el impacto sobre todo que tiene en la salud. Y por eso saludo la iniciativa de los colegas Omar y Orlando de dar un paso al frente para llenar ese vacío en la regulación que es necesaria. Así que, enhorabuena. Ahora bien, nosotros estábamos leyendo el proyecto. Acá, verá, el proyecto se colocó en la agenda para el día de hoy por primera vez. Y leyendo el proyecto vemos que tiene oportunidades de mejora. Específicamente nos llama la atención que en el párrafo 2 del artículo 9, donde se habla sobre la verificación y el mantenimiento de la calidad, dice que el Instituto Dominicano para la Calidad tiene la facultad para emitir la normativa necesaria para la regulación de este producto. Sin embargo, en ese mismo párrafo 2 del artículo dice que toda normativa emitida por el INDOCAL será considerada de carácter optativo, no obligatorio. Entonces, nosotros nos preguntamos qué sentido tiene que exista un instituto como el INDOCAL que establece una normativa y luego esa normativa si quiere se cumple, si quiere no se cumple. Un carácter simplemente optativo. Y aquí estamos hablando de un tema que tiene un impacto en la salud pública. Por lo tanto, las regulaciones de calidad que emita la institución del Estado encargada para regular los estándares de calidad no pueden tener un carácter optativo porque entonces cuál es el sentido de su existencia. Entonces, de nuevo, saludamos el proyecto. Es una ley necesaria. Qué bueno que los colegas han tenido la iniciativa de llenar ese vacío y esa regulación. Pero entendemos que tiene que ser estudiado y analizado un poquito mejor. Igualmente, el tema del etiquetado. En el etiquetado se habla que de carácter obligatorio se dirá que este proyecto está libre. Se dice que este producto no es libre de riesgo. Pero hay otro tipo de producto de esta naturaleza que específicamente te dicen es riesgoso para la salud y no es libre de riesgo, que es más ambiguo. El proyecto fue estudiado por la Comisión Permanente de Industria y Comercio. Nosotros tenemos la propuesta de que estos aspectos lo analice la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados que le da otro abordaje al proyecto, no puramente comercial, sino también desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, yo no pensaba intervenir hasta que oí que se iba a declarar urgencia. No, no. Porque si se va a conocer urgencia, estos son aspectos que tienen que ser tomados en consideración. Déjeme informarle a usted y al Pleno que tengo... Su atención, por favor. Tengo la sugerencia del proponente, al parecer está consensuado con el otro proponente, los dos proponentes, de que para la segunda lectura, o sea, lo declararíamos de urgencia, pero para la segunda lectura hay una petición de que vaya a comisión. Ah, muy bien, entonces. De que vaya a comisión. Entonces, ahí se resuelve cualquier situación, esa que usted ha detectado ahora y cualquier otra que podamos detectar en el transcurso de las discusiones de la misma, de la Comisión de Salud. Perfecto. Entonces, Hamlet Sánchez. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Ciertamente, quiero felicitar a los colegas Orlando Jorge Villega y al vocero de la otra bancada, al diputado Omar Fernández, por esta iniciativa, honorables colegas diputados y diputadas. Ciertamente, este es un producto que se ha puesto muy de moda y las modas, evidentemente, que son para bien o para mal. En este caso, una moda que ha sido para...